Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey y reinas con poder. Señor, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey y reinas con poder. Digno es el Señor. 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 Digno es el Señor.